Bien, pues primero que nada, bienvenidas a México, gracias por acompañarnos, la verdad. Este tiempo que hemos estado platicando con ustedes, pues hemos ido aprendiendo muchas experiencias con todos los compañeros también y felicitar al auditorio, la verdad, mis respetos, qué bueno que tengan tanto interés en el tema y espero que sigamos. Ya sin mayor preámbulo me voy a dedicar a leer la semblanza, me dieron a mí 10 minutos para hablar al final, mejor se los voy a ceder a las expositoras, porque ya me dieron la oportunidad de hablar a mí ayer en la inauguración, entonces si no tienen inconveniente voy a leer la semblanza del día en recente. Ella es responsable de gestión documental de la Secretaría de Estado de Infraestructura y Logística del Estado de Paraná de Brasil, es asesora técnica de gestión estratégica para el área de gestión de documentos del Secretario de Estado de Infraestructuras y Logística del Estado de Paraná en Brasil y también en la curaduría y producción de contenidos. Y en la gestión de información y memoria institucional, también es profesora en el área de posgrado sobre extensión cultural de la administración de documentos y a distancia de gestión de documentos y memoria institucional. Ha sido consultora de gestión documental de la Fundación Universitaria Desenvolvimiento de Oeste, Fundeste, de la Universidad Comunitaria de la Región de Chapeco, en Santa Catarina, Brasil. Como consultora de la alcaldía de la ciudad de Curtivia, estuvo encargada de la aplicación de gestión de documentos en 32 departamentos y agencias y fue responsable de la capacitación de los servidores públicos. Eliana es doctora en Historia Social por la Universidad Estatal de Campinas. Bienvenida. Gracias. Bueno, en primer lugar, mis desculpas por yo no hablar en español, entonces ustedes tendrán que oír a traducción simultánea, espero que sea bueno y útil para todos, pero es un placer muy grande. Adorei estar aquí en México, voy a volver de férias. Agradezco al convite de Faye, Jorge y otros que propiciaron que pudéssemos estar aquí, a los colegas que acabamos conociendo y que fue realmente muy produtivo. Y es una tarea difícil esta de cerrar un congreso que fue tan bueno, un seminario con tantas discusiones y tantas cosas. Yo escolhi, para iniciar, para hablar, a mi habla tiene un tanto de didática, de forma como el trabajo que conduzí en la prefeitura de Curitiba a frente y cuidando de 32 secretarías de gobierno. Fue un trabajo muy interesante, ya concluido. Hoy lo que estoy haciendo es una continuidad de la tarea. Curitiba es la capital del estado de Paraná, en la región sur de Brasil. Sur de Brasil. Mi presentación, por favor. Ahí está, listo. Bueno, creo que saltamos un poco. Yo tuve el cuidado, como ustedes hablan en español, de traer la presentación en español para ustedes. Creo que con la traducción y las transparencias en español nos vamos a poder entender muy bien. Me gusta decir que la gestión documental tiene una gran importancia. Yo diría que son cuatro aspectos los de gran importancia para este tema. Primeramente, para mí, está íntimamente relacionado con planeación estratégica. Cuando logro saber qué produzco, de qué manera lo estoy produciendo, hacia dónde voy, logro la racionalidad y transparencia administrativa. Y ello porque en el trato con los documentos diarios, las personas empiezan a tornarse irracionales. Así que vemos gente que quiere guardar todo o otros que quieren deshacerse de todo. Difícilmente encontramos medios términos. Y la gestión documental es eso. Es buscar el camino medio. Traer racionalidad para situaciones irracionales. Otra situación que la gestión, otra importancia es garantizar el ejercicio de la ciudadanía. Porque cuando tengo informaciones públicas que son un derecho ciudadano, tengo un poder de decisión. Puedo decidir sobre ellos. Y esa es una garantía del ejercicio de la ciudadanía. En el caso de Bravil, la gestión está definida en una legislación federal, que es la 8.159 del 91. En 2011 aprobamos la ley de acceso a la información. Y a partir de entonces, el cuidado y la importancia de la gestión documental. Si ella es importante, ella también tiene objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Primeramente, garantizar que la información esté disponible donde y cuando sea necesaria. Tanto para los que están dentro de las instituciones como para el público en general. Una información buena es la que está disponible. Si yo no la encuentro, yo no cuento con nada. Simplemente tengo un montón de datos. Por eso, la gestión documental es muy importante. Otro objetivo es propiciar el resguardo y acceso y preservación de estos documentos. Porque, ¿qué sucede? Si guardo demasiadas cosas, vamos a guardar cosas sin importancia. Y lo que tiene valor permanente, quizás no podamos resguardarlo. De la misma manera en que el resguardo es de gran importancia, también debemos cuidar la eliminación de algunos documentos. Entonces, la gestión documental no se encarga solamente del resguardo, sino de la eliminación y del tránsito que esa documentación tendrá. Es muy importante, uno de sus objetivos es que sea una herramienta estratégica de la administración respecto a las decisiones importantes. No se podrán tomar estas decisiones si esa información no es accesible. Eso es válido tanto para órganos públicos como para grandes empresas. El presidente necesita tener la información diluida y muy puntual, muy acertada. Eso es de gran importancia. Otro objetivo de la gestión documental es normalizar el uso de la gestión electrónica. Porque, ¿qué pasa? Muchas personas creen que la gestión documental es simplemente contar con programas informáticos, programas de gestión y que todo eso se arregla. Pero no es así. Por eso, la gestión documental tiene que tener objetivos y algunos retos también. Y los retos que les puedo mencionar es atender a las solicitudes de manera eficiente y eficaz. Todos los órganos públicos están desesperados cuando hay alguien frente a un mostrador esperando que podamos responder rápidamente a sus necesidades. Es apena, tremendamente, que alguien venga y nos llame de incompetentes, de incapaces o de lentos, porque no podemos atender esta solicitud. Eso en la administración pública es muy complicado. Otra situación que enfrentamos, otro reto, es eliminar gastos innecesarios. Si yo guardo cosas que no necesito guardar, voy a gastar recursos humanos, físicos y económicos en todos los aspectos por guardar algo que no necesito. La racionalidad aquí es de gran importancia. Otro punto que es un desafío para la gestión documental es una cultura moderna, introducir una cultura moderna. Anteriormente, quien cuidaba de los archivos eran personas que ya estaban por jubilarse o eran practicantes o eran nuevos o ya personas antiguas y era su castigo cuidar de los archivos que normalmente estaban en el subsuelo con un cristal y no podíamos siquiera tocar a esa persona. Se hablaba a través de un círculo hecho en el cristal y es una manera antigua de ver el cuidado de la documentación y racionalizar recursos humanos y tecnológicos. Si tengo esos retos, ¿cuál es el plan que puedo desarrollar? Primeramente, adoptar normas y procedimientos. Muchos colegas hablaron, Luis habló mucho acerca de eso. Todos los procedimientos importantes y las normas técnicas, porque hay leyes. Lo que existe son normas y procesos y un poco de sentido común, sin duda alguna. Y, cierto, tenemos que contar con un programa informático que permita atender a todas esas necesidades. La gestión documental tiene como objetivo establecer directrices. No son leyes, no son normas fijas. Aquí tenemos el texto de la ley de gestión documental de Brasil. No voy a detenerme aquí mucho tiempo. La gestión documental entiende que surge en el momento de la producción del documento. Yo siempre digo que la gestión no es cuando más adelante pienso en qué haré con ese documento. En el momento en que él es elaborado, la gestión documental ya tiene que estar iniciando sus actividades. Y en el caso del municipio de Curitiba, yo traté de mostrar a las personas que ya debe suceder de una manera sistémica, como el sistema solar. La gestión está en el centro de la administración, como el sol. Tenemos que contar con el apoyo del área de tecnología, de información, del área de derecho, porque muchos de esos documentos tienen plazos de validez. Tenemos que contar con un periodo estrecho. Para este documento necesitamos que el alcalde o la autoridad máxima de determinada institución firme y haga las cosas como deben suceder, y todas las administraciones directas e indirectas. La materia prima que producimos es información, que tiene dos sentidos, tanto hacia la sociedad como de regreso, y va a atender a las necesidades de académicos, empresas, entidades, ciudadanía, y por eso es de gran importancia. No puedo pensar en la gestión documental si no es de manera sistémica. ¿Por qué eso? Porque el documento se produce. Hay producción y tramitación de documentos. Después tengo que pensar en las estrategias de archivo y de consulta, porque tengo documentos que tendrán que ser resguardados, conservados por siempre. Por un lado, tengo que ver el acceso y por el otro, la preservación. ¿Y cómo puedo hacer esta magia? ¿Cómo puedo hacer que no se destruya esa documentación? Y el apoyo de la tecnología que me va a ayudar a mantener el acceso a la documentación que voy organizando. Así, ¿qué pasa? Con la gestión documental vamos a reducir el volumen de documentos que los órganos públicos poseen. Ese es nuestro objetivo. Quiero ir un poco más rápido, porque si no, no voy a poder concluir todo lo que deseo. Siempre me gusta pensar que documento es una noción muy amplia, y eso acaba siendo fantástico, porque resulta una dificultad ese concepto. Porque cuando tengo documento, tengo una información registrada y un soporte, y entonces nuestro abanico se amplía. Tengo procesos, fotos, videos, audios, todo tipo de documentos que puedan imaginar. Entonces, la gestión tendrá que considerar todos los tipos de soporte, todas las posibilidades de almacenamiento. Debo pensar que la gestión documental, bajo ese punto de vista, le da al ciudadano la noción de que él es el cliente. La configuración de función pública hace el ciudadano pensar que es el cliente, donde le voy a proporcionar información que le dará poder de decisión y hará con que se sienta seguro en el ejercicio de su ciudadanía. Esa concepción es de gran importancia, porque él tiene que estar satisfecho con lo que hacemos. Toda esa experiencia de la creación del archivo municipal, había una fantasía. Si creábamos un archivo, ese archivo se iba a encargar de todos los documentos de todas las secretarías de gobierno, y eran 32 en nuestro caso. El volumen documental, cuando yo llegué, ese dato es de 2006, tenía ese universo de documentos que podemos ver aquí, los números que vienen en la transparencia. Tenemos acervos desorganizados, en la gran mayoría, que es natural, el espacio físico casi siempre saturado, la documentación no toda clasificada, mucha de ella no clasificada, también no había el trato direccionado para la documentación. Y después voy a hacer otra presentación con esas fotos. Ahora voy a pasar rápidamente este tema. También tenemos la situación de equipos, equipos reducidos de personal y sin capacitación. Nosotros contamos con el apoyo de becarios y siempre enfrentábamos grandes dificultades. El volumen documental es muy alto, en ese momento teníamos 400 millones de documentos aproximadamente, y teníamos que atender y cuidar todos esos documentos con un área de 5200 metros cuadrados disponible para guardar, 6200 estantes y 185 mil cajas de archivo. Lo que nos quedó claro es que teníamos que tener una metodología clara de trabajo y aquí es donde me voy a enfocar. Para hacer un trabajo de función documental se hacen muchas actividades. Se equivoca quien piensa que vamos a cuidar solamente de tecnología, de documentos. No, son muchos aspectos que hay que abordar. Las etapas fueron la elaboración de normas y directrices, implementación de comisiones de evaluación de los documentos. En cada secretaría tuve que contar con personal multiplicador, que serían mis apoyos para evaluar los documentos, porque yo no conozco los documentos de cada una de las secretarías. Después la capacitación para todos los funcionarios públicos, la organización física de los documentos, la tecnología de información y después la etapa de acompañamiento y de ajustes. La primera etapa, que es la elaboración de normas y procedimientos, sería crear tablas de temporalidad, códigos de clasificación, que son fundamentales y tratar de, en algunos casos, hacer el mapeo de ese proceso. Cada función, cuánto tiempo tardaría, hacia dónde irían esos documentos y así en adelante. Tuvimos que actualizar y crear comisiones de evaluación de documentos. Se hicieron reuniones periódicas para que ellos entendieran su importancia, sus actividades. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Yo trabajo sola. ¿Qué pasa entonces cuando estoy sola? Yo tenía dos millones de usuarios, 28 mil servidores y 32 secretarías de gobierno. No tendría ningún resultado en darles la espalda y tener toda esa gente atrás de mí llamándome por teléfono. Ellos tenían que aprender cómo hacer las cosas cuando yo ya no estuviera. Ese era el objetivo. Y así creamos situaciones para contar con tablas de temporalidad para cada documento. Ustedes las pueden observar aquí. La capacitación de los servidores para que tuvieran buenas prácticas y pudieran comprender cada uno su papel dentro de ese largo proceso, la organización física, porque si había dificultades, ellos deberían saber cómo limpiar, cómo almacenar, cómo dar mantenimiento y así sucesivamente. Contar con varios instrumentos de apoyo en el área de tecnología, que estaría dando soporte para hacer todo lo necesario. Y trabajamos con lo que la alcaldía contaba, con los recursos disponibles. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa ahí? 32 secretarías de gobierno que tenían más de 30 sistemas informáticos, que eran pequeñas islas y no logramos hacer un continente. No había comunicación. Cada secretaría contaba con sus propios sistemas. Así que creamos un sistema único de protocolo, donde todas las informaciones estuvieran disponibles para todos. Creamos situaciones donde la documentación organizada y procesada pudiera ser almacenada. ¿Cuál fue el resultado? Empezamos a enfrentar situaciones donde empezamos a digitalizar todo lo que era solicitado. Digitalización bajo demanda. Así logramos reducir el trabajo de búsqueda de esos documentos. Más adelante les voy a mostrar en una transparencia cómo fue eso. Y luego las normas y procedimientos. Esas normas y procedimientos son de gran importancia porque autorizan. Cuando las cosas ocurren erróneamente, podemos decir eso no puede pasar porque las personas piensan que la culpa es tuya, que tú estás reclamando por razones personales y no porque hay una normatividad que define cómo las cosas deben de ser hechas. El manual de gestión documental fue creado para apoyar ese proceso y todo el tiempo de acompañamiento diario. Los resultados esperados fueron contar con una política de continuidad para la gestión documental del municipio, optimizar todos los recursos, el compromiso de cada una de las secretarías de que serían responsables por su propia documentación, la garantía de acceso y de transparencia administrativa, la previsión de costos que es fundamental en el ambiente, en el entorno público, porque yo sé que mi volumen va a ir aumentando, yo tengo que saber cuánto necesito invertir, y material necesario para cuidar de la memoria institucional de cada secretaría. ¿Qué pasaba? Un usuario tardaba hasta 45 días en obtener una información. Con la gestión documental logramos reducir para minutos ese periodo. Volviendo un poco hacia atrás, creo que no pueden observar por el tamaño. A las 3 y 7 de la tarde, la persona recibía un pedido. A las 3 y 8, ese documento era digitalizado. A las 3 y 9, era evaluada la calidad del documento. A las 3 y 8, era enviado por e-mail o por correo electrónico. A las 3 y 9, la persona ya estaba recibiendo ese correo. Ese sistema posibilitó una capacidad de rastreo, donde logramos saber quién abrió y en qué máquina se abrió ese correo electrónico. Por ejemplo, tú solicitas un documento, lo envías a otra persona que no está autorizada. Yo me entero de que fue enviada de manera inadecuada, porque el acceso era del primer receptor. Esa es una manera de garantizar la capacidad de rastreo de cada documento. Eso fue fantástico. La reducción de tiempo fue una alegría y satisfacción para todos los usuarios. ¿Con qué contábamos? Con filas larguísimas afuera de los archivos públicos, solicitando documentos. Y en poco tiempo logramos que el volumen de atención al cliente o al ciudadano bajara para 13% y 87% pasó a ser digitalizado. Pero no empezamos digitalizando todo, solamente los documentos bajo demanda para no generar otros problemas. Quiero mi siguiente presentación, por favor, donde les voy a enseñar rápidamente las imágenes, porque tuve que separarlas por razones de peso en dos presentaciones. Por favor. Listo. Perfecto. Ahora, por favor, detengan el corazón un momentito, porque voy a empezar a mostrarles y cada uno de ustedes seguramente se verá reflejado en estas situaciones. El acervo documental desordenado va, miren, aquí teníamos un espacio tan reducido que si se pusieran en cajas esos documentos sería imposible. Por eso están perfilados, están acomodados fuera de las cajas. Eso era un gran problema. Otro problema parece que proliferaba durante la noche. Arreglabas todo en la mañana y parecía que los documentos se reproducían solos. Había más documentos en la noche. Aquí observamos que el verde y rojo son latas. Imagínense los botes de pintura, Comex, por ejemplo, los botes de pintura de 20 litros que se cortaban y los procesos eran aventados en esos botes de pintura. Y, por otro lado, había una cola de documentos esperando clasificación. Claro que esas son... Falta de normatización. Falta de normatividad. No tengo que hablar acerca de eso porque ustedes bien lo conocen. Esas cajas de cartón ácidas, las etiquetas, casi tenías ganas de echarte a correr sin mirar atrás. Esas cajas, terrible. Cada uno escribía en esas etiquetas lo que le parecía. Y las cajas estaban en esas condiciones de mantenimiento, como pueden ver. Esa es una visión antigua de archivo muerto. ¿Qué es un archivo muerto? Algo descompuesto, algo roto. Esa era la visión que las personas tenían antes. Observen esta foto. Ahí podemos ver una silla rota, algunas llantas de algunos vehículos públicos. Seguramente, esas bolsas de plástico negras no son basura. Son documentos que no se sabía dónde guardar. Se metieron dentro de bolsas plásticas, amarraron y esperaron que alguien llegara a hacerse cargo. Del otro lado, podemos observar, hay aparatos antiguos de fax, teléfonos rotos. En este siguiente caso, tenemos un cuarto chiquito, sin iluminación, espacio reducido, que no permitía acomodar cajas. Entonces, todo estaba así, los papeles apretados sobre las estantes. Siempre sucedían accidentes, no nos tomaban en serio. Nosotros decíamos que las estantes tendrían que tener ciertas características, no tomaban en cuenta el peso del papel. Entonces, ¿qué pasaba? Miren, todo se venía abajo, muchos documentos al suelo. Tuvimos problemas también con siniestros. En una escuela, 60 años, más de 60 profesores, 3.000 alumnos, y hubo un vándalo, incendió los documentos, y que podemos ver son libros de presencia, de trabajo, donde firmaban los maestros. Lo que pudimos salvar fue solamente lo que vemos aquí abajo, casi fue pérdida total de todos los récords de presencia y horas trabajadas de los maestros. Aquí fue en el subsuelo del cementerio municipal. Yo llegué a ver literalmente el subsuelo, pero lo más grave aquí es que vemos en la parte de abajo la humedad que sube, un área de resguardo inapropiada que no tiene nada que ver con un archivo. Las cajas, todos esos armarios, son de archivos permanentes del cementerio. Y si no fuera trágico, sería cómico, créanme, porque llegó a… Los familiares fueron enterrar a su muerto, y en el momento del entierro, de sepultar, se llegan a la sepultura y había otro muerto en el mismo lugar, y debido a problemas de documentación. Entonces, se tuvo que llamar la familia del primer muerto, que no se puede retirar el cuerpo de una persona sin la presencia de sus familiares. El otro cuerpo aguardaba el espacio, y hasta hacer contacto con la familia, retirar el cuerpo equivocado y poner el correcto. Imaginen la situación tragicómica, porque la documentación permanente no estaba bien, no fue bien atendida, bien guardada. Cuando tratamos con documentos, pensamos que son papel, pero no, estamos tratando con la vida de las personas, con información, con datos importantes. Aquí la humedad era tan importante que mire el estado en que la documentación se presentaba. Cuando la empecé a tocar, no había manera de rescatar nada. Esta foto, durante un tiempo yo lloraba, cuando la veía. En el cementerio, cuando toqué esa caja, se deshizo en mis manos, literalmente. Y, ¿qué pasó? Eran documentos de personas que fueran enterradas como indigentes. Y yo dije, bueno, esa foto es una metáfora de lo que significa la falta de cuidado como documentación. Esa persona nació, creció y vivió como indigente, y su documentación se encontraba en el mismo estado. A veces le damos ese destino a la documentación. Es una situación muy triste. El libro de registro de los muertos del cementerio, completamente deshecho, por falta de conservación, por, imagínense, lamer el dedo y pasar en la hoja, lamer el dedo y pasar en la hoja. Esas son algunas situaciones que yo encontré. Esas son las reuniones con las comisiones de evaluación. Estábamos a tres grados bajo cero, por eso buscábamos el sol. Hacía mucho frío, pero reuniones de gran importancia. Y aquí, en el cementerio, decidí realizar una clase laboratorio para salvar la documentación. Invité a todos los involucrados y les expliqué cómo haríamos para salvar la documentación. Fue increíble. En un día, logramos que ellos entendieran la situación, qué teníamos que hacer. Vean que yo también tengo que estar a rigor en algunos lugares con todo el equipo necesario. En este día, sacamos una tonelada de documentos completamente perdidos debido a la situación en que se encontraba. Pero debido a ese trabajo, en todas las secretarías, varios secretarios de gobierno empezaron a movilizarse. En el caso del cementerio, se creó un área específica y más adelante, esta segunda área me fue entregada para resguardo de documentos. Las escuelas hoy cuentan con un área específica para resguardo de archivos. Esa es una escuela que recientemente fue inaugurada. Doy muchos cursos para preservación y conservación, enseñando cómo tratar cada tipo de documentos. Eso es de gran importancia, para que sepan cómo tratar documentos específicos. Las capacitaciones generales para varias secretarías y órganos. La normatividad de cuáles materiales debemos de utilizar, cuáles son los procesos de almacenamiento, los equipos de protección individual de las personas y el inicio de la transición. Cómo pasar de la etapa inicial para esa siguiente, donde creamos situaciones, donde creamos códigos de barras para identificar. Tenemos un código de temporalidad en el código de barras. Cuando pasamos por los pasillos, sabemos lo que hay en cada caja, cuánto tiempo ese documento debe de ser guardado y cuándo debe de ser eliminado. Ese es el archivo público municipal que cuenta con tres espacios naves como estas. Las secretarías, las secretarías que no cuentan con código de barras, poseen otro código de rotulación y ese es nuestro archivo. Aquí tenemos un servidor público y cuatro becarios. Cuando pasamos en esta área y cuando pasamos, caminamos entre los pasillos, el código de barras nos permite saber qué hay en cada caja. Pero ese servicio necesita ser hecho desde el inicio. Quien llena la caja debe de saber qué va a poner ahí para que el último que la toque encuentre el material que esté buscando. Como pueden ver, el trabajo de gestión documental incluye varios aspectos del trabajo. Es un trabajo en equipo, inter y transdisciplinario y con mucho trabajo brazal, mucho trabajo fijo. ¿Y qué queremos? Dar acceso a los diferentes medios y el final, el usuario. Realmente el objetivo final es el usuario y la divulgación de todos los archivos y lugares es precisamente para servir a la sociedad, la investigación y el ciudadano. Una documentación organizada favorece la transparencia, pero produce conocimiento y posibilita que instituciones públicas y privadas utilicen esta documentación, pueden realizar su planeación estratégica, realizar investigación y sentirse satisfechos. Este fue el trabajo y esa era la experiencia que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctora y felicidades por el trabajo que ha venido realizando allá. A continuación voy a leer la semblanza de Daisy Mercedes Guerrero. Ella es la directora nacional del archivo en la Secretaría Nacional de Administración Pública de Ecuador. Ha participado en el proyecto de actualización del marco jurídico sobre gestión documental de Ecuador, con base en un modelo innovador e integral que permitirá implementar una política pública de gestión documental y archivo para la articulación de acciones que mejoren la eficiencia, la eficacia, la calidad y la transparencia de los servicios públicos de la función ejecutiva y su democratización e incentivar el uso estratégico de la tecnología, junto con la gestión documental y la gestión de información. Se ha desempeñado en diferentes responsabilidades dentro de la administración pública y participó en el Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, Reforma del Estado y de la Administración Pública. Daisy Mercedes Guerrero es abogada de los tribunales y juzgados de la República de Ecuador por la Universidad Central de Ecuador y cuenta con una maestría en gestión pública por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. De eso es el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Es para mí un honor estar en este tan importante evento, es por eso que quiero empezar mi ponencia agradeciendo a las instituciones organizadoras, al IFAI, al IMAC, al ITAM, por este fundamental y trascendente evento que mira a los archivos con una visión estratégica, como un punto de partida para promover la defensa y protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como es el derecho de acceso a la información. Igualmente, permítanme comentarles que quizá ya luego de dos días de haber escuchado tan magistrales ponencias de los colegas que me antecedieron, pues recae sobre mí la responsabilidad tan fuerte de, primero, reducir mi ponencia a hacerla tan sucinta, de tal forma que no pueda redundar o repetir la doctrina y los conocimientos que ya nos han impartido en estos dos días. Como segundo, pues, como lo decía el compañero Jorge de Guatemala, esto también obligó a que mi ponencia tenga que reducirla a casi 700 diapositivas y la dejé en muchas menos. Entonces, ahora estoy acá para comentarles cuál es el modelo innovador, integral de gestión documental y archivo que se está implementando ya en el Ecuador. Después de la ponencia del doctor Eduardo González, pues, en la noche tuve que trasnochar para revisar el modelo que propone la red de transparencia y acceso a la información, perdón, y pues, me siento muy complacida del trabajo que se ha venido desarrollando en mi país, pues, el modelo de la RTA en el Ecuador va a ser muy bien aplicado porque el modelo que nosotros proponemos recoge la metodología y sobre todo los procesos técnicos que se proponen en esta red, que dicho sea de paso, me permito felicitar por esa gran iniciativa y Dios mediante desde el Ecuador estaremos apoyando en todo lo que sea necesario para que avance esta red y esta gran idea e iniciativa en bien de la gestión documental, del archivo, de la transparencia y acceso a la información pública. Por favor, si me ayudan con la ponencia, gracias. Como ustedes conocen, pues, durante muchos años la tarea de gestionar archivos y documentos fue fortuita. No existía capital intelectual o talento humano que pudiera ejercer tan importantes y fundamentales actividades. En la actualidad, las tecnologías de la información y comunicación han evolucionado el mundo de forma vertiginosa, incluso me atrevo a decir que cambiando la mentalidad y los hábitos de las presentes generaciones. Por supuesto, esto ha contribuido para que haya unos mejores resultados en las sociedades y en las administraciones públicas en beneficio de la ciudadanía. Rescato ahí, pues, la aseveración que decía nuestra compañera de Perú, que nosotros los servidores públicos debemos trabajar por y para los ciudadanos. Ese es nuestro principal resultado y a dónde debemos llegar. La transición de la archivística tradicional hacia modelos más efectivos, pues, ha llevado de postulados que le conferían el monopolio del cuidado de los tesoros documentales o de los instrumentos jurídicos de forma alternativa y excluyente, hacia la asunción de su rol fundamental en la gestión de la información dentro de la administración pública. La creciente sensibilización de la administración por todo aquello que fuera encaminado a conseguir materializar los principios de eficiencia y eficacia, han conseguido que haya un cambio de mentalidad y actitud. Cambio que se refleje en la imposición lenta y gradual de una visión integradora y ágil de la archivística. Los vientos de la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia obligaron a los gobiernos a ser efectivos y eficaces en sus tareas cotidianas. Con particular atención en los servicios ofrecidos al ciudadano. Sin duda, un gobierno abierto, entre otros beneficios, permite una administración más cercana a la ciudadanía. Con la enorme posibilidad de crear valores en los mismos entornos ciudadanos, logrando con ello que las personas se sientan satisfechas con los servicios. Las instituciones mejoren sus respuestas ante el pedido del ciudadano, aumentando calidad, efectividad y rapidez. El señor presidente de nuestro país dice, en el Ecuador, desde el 2007, la administración pública y quien ejerce esta función, pues tendrá que hacer las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Al tiempo que se promueve la innovación y se reducen los costos, se optimizan también y por supuesto se dinamiza la economía. Permítanme comentarles, en el Ecuador desde el año 2007, se ha emprendido el gran proyecto de la revolución ciudadana, que ha tenido la consigna de gobernar y administrar lo público con eficiencia, calidad y calidez. Teniendo en el centro de esa gestión al ser humano, incluso sobre el capital. Este antecedente pues obligó a la administración a redefinir sus acciones, tomando en cuenta la relación que debemos tener con el ciudadano, facilitando su interacción, transparentando y facilitando el acceso a la información pública, poniendo énfasis en el acceso al servicio a la ciudadanía, con el fin de que los servidores públicos finalmente tengan oídos para la ciudadanía. Antes del 2007, esta realidad no era así. Pues como comentaba Eliana, la documentación era insumo importante para que antes del 2007, un servicio pueda atenderse dentro de 45 o 50 días, en el mejor de los casos. Pues ahora nosotros a través de una herramienta que es el gobierno por resultados, GPR, tenemos tres días término para poder atender un trámite, pues si no se establecen sanciones administrativas o de acuerdo al caso las que correspondan, pero no precisamente por las responsabilidades que se vayan a asignar a la o el funcionario, pues es que ahora nosotros trabajamos para la ciudadanía. Yo considero y reitero, hubo un cambio de mentalidad. Estos hábitos quizá de la burocracia anterior hizo que haya una renovación de las y los servidores públicos y que en su mentalidad y en su norte esté la ciudadanía, su satisfacción y su percepción. En la Administración Pública del Ecuador se ha identificado, pues por supuesto, que la gestión documental es fundamental para el gobierno abierto. En los tiempos actuales, la explosión de la información y la conservación de los documentos han tomado una mayor relevancia por la diversidad de las razones de su creación y de los medios en los que se encuentran depositados. Sin duda, la aparición de nuevas formas o metodologías para su creación y conservación han emprendido una gran carrera contra el tiempo, teniendo como base desarrollos tecnológicos importantes. Poder acceder a la información generada en el pasado es fundamental para rentabilizar precisamente experiencias pasadas, pero también para ser eficaces en la generación de un nuevo conocimiento que trabaje de forma directa en la consecución de los fines de nuestras entidades. Es por ello que una buena gestión documental será fundamental para valorar el impacto de los programas públicos o para aumentar nuestra capacidad de tomar decisiones y construir sobre todo políticas públicas en base a esa información salvaguardada y conservada. A partir de los principios de eficiencia, eficacia, calidad, calidez, participación, transparencia y evaluación. Con todo este antecedente, permítanme platicarles que el Ecuador consideramos que reúne los elementos de éxito. Cuenta con un Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que sirve de base o sirvió de base para la elaboración del Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2014-2017 y el Decreto 1346 que lo emitió el señor Presidente, en donde tomó la gran decisión de que la competencia de administrar documentos esté bajo esta Secretaría Nacional de la Administración Pública a la cual represento. Estos instrumentos jurídicos y técnicos coadyuvan a la elaboración e implementación de políticas públicas de gestión documental y archivo para la articulación de acciones que mejoren la eficiencia, eficacia, calidad y transparencia de los servicios públicos y, como por ahí lo decían, su democratización. Es así que se presenta un escenario adecuado para incentivar el uso de la tecnología de forma estratégica, coadyuvada con la gestión documental y gestión de la información, como pilares fundamentales para acercar el gobierno abierto. La Secretaría Nacional de la Administración Pública del Ecuador se prepara arduamente para enfrentar estos grandes rectos. Esta Secretaría, pues dentro de sus competencias, conforme establece el marco jurídico del Ecuador, el Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, pues le da la atribución de regular a las entidades de la Administración Pública Central, institucional y que dependen de la función ejecutiva. Es importante mencionar que todas y todos quienes formamos parte de la Administración Pública nos encontramos en la ardua labor de seguir construyendo un Estado que sea sinónimo de excelencia y calidad para garantizar el acceso efectivo a derechos y a la prestación eficiente de servicios. Dentro de la función ejecutiva del Estado ecuatoriano, en la Secretaría Nacional de la Administración Pública, pues se dispone la existencia de la Dirección Nacional de Archivo de la Administración Pública como la dependencia para establecer la rectoría en materia de gestión documental para las entidades de la Administración Pública Central, institucional y que dependen de la función ejecutiva y de referencia para los registros mercantiles, registros de la propiedad, notarías y todos los órganos que son obligados a cumplir con las disposiciones que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta dirección, pues tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de ciertas atribuciones que acá he traído de forma muy sucinta, tuve que comprimirlas porque tenemos algunas, muchas atribuciones, pero me parece que estas tres son fundamentales. Pues esta dirección elabora e implementa procedimientos manuales y normas técnicas para la gestión documental y archivo. Tiene la atribución de diseñar, coordinar, proponer y dirigir proyectos de gestión documental y archivo que permitan innovar y a su vez estén orientados a la mejora y modernización de la Administración Pública. Además, presenta y valida propuestas, proyectos de digitalización y desmaterialización electrónica. En esta última atribución, quiero comentarles un poco como experiencia, en el Ecuador, de acuerdo a su presupuesto, pues en el último año se gastó cerca de 30 millones de dólares en digitalizar documentación que no agregaba valor, que ni siquiera tenía, se había cumplido el proceso de taxonomía o de organización, clasificación de forma física y se digitalizaba el desorden físico, digo yo, para convertirlo en un desorden digital. Es por eso que a partir de este año está bajo nuestra responsabilidad la revisión, validación y de ser el caso, aprobación o no, de los proyectos de digitalización que en el Ecuador se quieran emprender. Cumpliendo estas atribuciones, pues, esta dirección ha trabajado, basándose en la gestión de la información y el conocimiento, entre uno de los pilares fundamentales, que es la gestión documental, y dentro de esta la gestión de archivos, ha trabajado en un proyecto que se denomina Modelo Integral de Gestión Documental y Archivo. Este modelo, como ya lo había dicho, recoge muchos temas del modelo que propone la red de transparencia y acceso a la información pública. Este modelo también, por supuesto, buscó recoger estándares internacionales en la definición de este modelo integral, innovador de gestión documental y archivo. ¿Por qué le denominamos innovador e integral? Aunque quizá el nombre nos suene tan chévere. Pues, innovador porque en el Ecuador lo que buscamos es tener nuevas ideas, crear, sí, ya está escrito, los compañeros lo decían, pero lo importante es poderle aterrizar a nuestra realidad política, a nuestra realidad económica, a nuestra realidad social. Es por eso que se llamó innovador, integral, porque en el Ecuador durante muchos años la gestión documental y archivo se había trabajado de forma desarticulada. Habían diversos actores que trabajaban o asumían que tenían competencias, que en realidad el marco jurídico no se las daba, pero por supuesto en la intención de poder regular o de establecer alguna metodología, escribían y que fue fundamental y todas esas experiencias y todo lo escrito en el pasado fue rescatado y tomado en cuenta en esta construcción y actualización del marco jurídico. Estas acciones se han desarrollado frente a un marco jurídico vigente, desarticulado, como les comentaba, por lo que se tornó fundamental e imprescindible actualizar una ley de 1982, que era la última y que está vigente, pues ya contamos nosotros, hemos trabajado de forma participativa con cerca de 60 funcionarios de la función ejecutiva, también con representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General del Estado. Se ha construido esta propuesta de ley del Sistema Nacional de Archivos y Gestión Documental, que precisamente lo que, de forma esencial, lo que busca es conformar este Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos, que será presidido por la Secretaría Nacional de la Administración Pública y pues por tratarse de un proceso ciertamente transversal, lo que buscamos es homogenizar esa metodología en todo el país, a fin de que la información luego pueda ser utilizable, fiable, disponible, a fin de que se pueda generar ese conocimiento que lo mencionaba Javier. Con el fin de homogenizar también, pues, esa metodología, ustedes conocen la ley, les comentaba a los compañeros, hasta el 8 de diciembre la Secretaría de la Administración Pública tiene el compromiso presidencial de pasar a la función ejecutiva para que el señor Presidente de la República, como colegislador, pueda presentar esta iniciativa a la función legislativa. Sin embargo, mientras se van desarrollando y se va ejecutando el trámite que corresponde para que los asambleístas le den la prioridad a este importante instrumento jurídico que regulará la labor archivística en el Ecuador, pues también hemos trabajado en una norma técnica de gestión documental y archivo que fundamentalmente busca establecer, homogenizar esa metodología, esa ejecución de procesos de estándares, garantizando la autenticidad, la fiabilidad, la integridad y disponibilidad del documento de archivo. Esta norma técnica, pues, por estar dentro de las atribuciones de la dirección a la cual represento, Dios mediante, tendrá, estará publicada y será obligatoria su cumplimiento a partir del primer día laborable del 2015. Todo lo que les he comentado y todo el modelo y toda la actualización del marco jurídico en nuestro país, responde a cuatro categorías de los documentos, que ahora que escuchaba a Eliana, pues, le escuché hablar del archivo intermedio y me dio mucha complacencia que nuestro modelo esté también en otros países tan importantes como es Brasil. En nuestro país existen cuatro categorías, el archivo de gestión, el archivo central, estas dos administradas y custodiadas por cada una de las entidades, luego de que se cumplan sus procesos técnicos, etcétera, se transfieren al archivo intermedio de la administración pública, que está a cargo precisamente de la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Y finalmente, a donde todos quizá queremos llegar luego de un proceso sistemático y sistémico, es al archivo histórico, a la conservación permanente de la documentación y de ese patrimonio documental de cada nación, que está a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio a través del Archivo Nacional del Ecuador. Es por ello que quería comentarles que para aspectos de transparencia y gobierno abierto, en el Ecuador se ha considerado la importancia que deben tener los archivos centrales e intermedios, pues es ahí donde el ciudadano descansa su interés de interactuar e interoperar con la información y con los diferentes actores de la administración. Para el 2015, tenemos ambiciosos proyectos con resultados fundamentales. Actualmente, contamos con un sistema de gestión documental denominado KIPUX. El próximo año, Dios mediante, vamos a incorporar un software que permitirá cumplir con todo este ciclo documental que les acabo de comentar. y adicionalmente, pues se construirá un verdadero repositorio documental que en el Ecuador aún no existe. Y esto un poco para comentarles que en el Ecuador, a partir del 2007, pues hay grandes, grandes proyectos y con resultados excelentes que forman parte de este proyecto de la Revolución Ciudadana y de la Patria Grande. Es por eso que les invito a visitar el Ecuador para que sean testigos de los cambios profundos y fundamentales que se ha hecho. Termino mi participación mencionando lo que dijo Ángeles Magdaleno, los archivos no relumbran, pero son minas de oro. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación y por el esfuerzo que se está realizando en Ecuador. Ojalá y pronto podamos estar por allá para conocer bien el sistema. Vamos a pasar a unas breves preguntas y respuestas. Ya tenemos dos aquí para Eliana, no sé si hay alguna otra pregunta para hacerlas para las dos. Si quieren, voy a empezar leyendo la primera que nos llegó aquí. Dice, ¿qué criterio o líneas de carácter general aplican para la organización documental para conservar lo que se debe conservar y eliminar lo que se debe eliminar, así como podrá definir los plazos de conservación y en su momento proceder a su baja y destino final? Y la otra, esa es esta. Y la otra, bueno, prevé, es una pregunta, prevé la ley en referencia a evaluar la eficacia del acceso a la información o en su caso la de transparencia, en su caso, qué indicaciones se utilizan. Primero, ¿ustedes van a colocar el traductor o conseguen ¿Ustedes van a utilizar su traductor, por favor? Gerardo, ¿es eso? Gerardo, quien hace la pregunta, voy a tratar de explicarte, la ley de acceso a la información es muy reciente en Brasil, apenas se promulgó hace poco tiempo y aún estamos en un proceso de adecuación muy largo. El trabajo que les presenté fue incluso anterior a la aprobación de la ley de acceso que se hizo en diciembre de 2011 y ese trabajo que les presenté se concluyó en diciembre de 2010. Él trabajó con esas 32 secretarías de gobierno. Entonces, es un proceso que está aún siendo direccionado y se están elaborando métricas a partir del grado de satisfacción que los usuarios ciudadanos tienen que propiamente un indicador creado. creo que en breve seremos capaces de contar con ese indicador pero ahora no puedo contestar. Y a Ramón contesto que respecto a tu pregunta que habla de un tema muy interesante. Si empezamos a guardar todo lo que nos interesa obviamente no tendremos tiempo ni condiciones financieras o técnicas humanas para guardar lo que realmente es importante en el caso documentos permanentes y que necesitan de un largo resguardo. Y para ello existen las comisiones de evaluación. Como se hace cada secretaría de gobierno yo solicitaba por lo menos cinco representantes. Los técnicos del área que eran personas que entendían acerca de la documentación un representante del área de tecnología porque a veces lo que queremos la tecnología no lo permite o viceversa. Las discusiones acerca de la negociación de pravos para el resguardo de documentos pasa por la óptica de un abogado alguien del área legal en aspectos legislativos que nos podía hablar de los plazos de prescripción según la ley y un archivista e historiador y como yo era consultora fui contratada y yo era simplemente apoyo pero el arquivo público contaba con sus archivistas y sus historiadores que ayudaban a definir algunos documentos algunos no tienen un gran un largo valor el valor es corto hablando de temporalidad pero el valor histórico es permanente entonces teníamos que medir esos valores la jerarquía también se establecían para procesos de digitalización la digitalización no es buena si hay criterios sino simplemente estamos cambiando el caos del lugar hay un caos analógico y pasamos a tener un caos digital nadie encuentra nada en ningún medio y todos estamos perdidos es por ello que las tablas de temporalidad son tan importantes para ello para establecer el valor y el criterio tanto para resguardo como para digitalización sin embargo hay documentos sin valor permanente pero si un valor de uso y quizás valga la pena resguardarlo son muchos aspectos que deben ser considerados la siguiente pregunta ya para terminar es para Daisy ¿cuántos habitantes tiene Ecuador y en qué grado o por sus resultados la gestión documental para la transparencia y el acceso a la información pública ha contribuido en el desarrollo conciliación de la democracia en Ecuador? Gracias qué importante pregunta bueno nosotros en el Ecuador somos apenas cerca de 15 millones de habitantes es decir ni siquiera lo que tiene de habitantes del Distrito Federal pues la gestión documental y archivo en el Ecuador y como les he comentado ahora cumple un papel fundamental y trascendental para la transparencia y acceso a la información pública en el Ecuador se creó un quinto poder que precisamente se denomina de transparencia y control social a partir de esas definiciones pues nació y se visibilizó de mayor forma la importancia de la conservación y salvaguarda de esa memoria institucional en cada una de las instituciones que como lo decía pues permite tomar decisiones evaluar los programas públicos y emitir políticas públicas que van a contribuir precisamente a esa democratización muchas gracias gracias muy bien pues con esto cerramos con broche de oro y entregamos medalla de plata de parte del IFAI muchísimas gracias a Jesús Flores coordinador de la de la comisión de archivos de la Comaí pedimos a la presidenta de este instituto Jimena Puente de la Mora y a la comisionada Arely Cano que nos acompañen Jesús por favor que permanezcas para que se haga la clausura de este seminario que la verdad me toca decir ha sido verdaderamente extraordinario y por ustedes por supuesto también porque los ponentes estupendos pero también los asistentes los participantes muchísimas gracias bueno muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes después de estas de estos dos intensos días de trabajo en un tema fundamental para el instituto de acceso a la información y protección de datos IFAI como es la gestión documental bueno pues es para mí un verdadero privilegio dar estas palabras y sobre todo resaltar que este esfuerzo de este importante evento se debió a la organización conjunta también junto con el Instituto Tecnológico Autónomo de México a quien agradecemos también esta colaboración y al IMAC al Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento un especial reconocimiento al comisionado coordinador de esta área tan importante para el IFAI a Francisco Acuña una excelente organización y también para la compañera Areli Cano y Patricia Cursain que son miembros de esta importante comisión del trabajo creo que es producto también de las aportaciones que han estado haciendo en las diferentes mesas de trabajo y conferencias que ha habido en este evento muchísimas gracias a los invitados internacionales que tuvieron a bien participar en este evento gracias a todos ustedes por el interés mostrado en un tema fundamental estamos convencidos desde el IFAI que no puede haber transparencia y acceso a la información sin una correcta organización de archivos México está viviendo una etapa de profundos cambios de profundas reformas en todos los aspectos y la transparencia y el acceso a la información son pieza clave en el redemisionamiento de estos importantes derechos fundamentales tanto de transparencia también como organización y protección de datos personales y bueno estamos convencidos de que con el interés que tengamos todos ustedes y que nos volvamos cada uno de nosotros replicadores de lo que se ha visto en este importante evento no solamente para que se queden los resultados aquí sino para que seamos capaces de transmitir estas inquietudes a bueno pues las personas con las que trabajamos y con las que estamos muchas gracias también a los integrantes de los órganos garantes que siempre bueno pues han sido aliados importantes en esta materia del IFAI y a todos ustedes los invitamos a que sigan pendientes también bueno pues a los actos y a los eventos que sigamos teniendo y bueno creo que esta es una ocasión y un verdadero honor haber concluido las actividades de este segundo seminario internacional de gestión documental es para mí un verdadero honor y si les parece nos ponemos de pie para hacer la clausura correspondiente siendo las 15 horas con 22 minutos de hoy viernes 28 de noviembre declaro formalmente clausurado el segundo seminario internacional de gestión documental que sea para bien del IFAI que sea para bien de sus instituciones que sea para bien de México muchas gracias a todos gracias aplausos gracias